Hemos andado aquí, pero dijeron que hasta ahí temprano. Doña Carmen, ¿no las atendieron ayer en la noche? No, la que estaba aquí de guardia se puso a grosera y no nos quiso atender. ¿Qué les dijo? Que no, que no nos iba a atender hasta hoy temprano. ¿Por qué motivos, supuestamente? Me imagino que porque tenía flojero, tenía sueño, porque de ahí de Palmazuela nos mandaron directo para acá. Oiga, doña Carmen, desde que falleció Goyo, ¿cuántos atentados han tenido ustedes en su contra? ¿Qué situaciones han atravesado? Pues mira, pues había sido un tiempo tranquilo, pero pues esta gente, realmente desconozco qué es lo que quieren. ¿Quiénes son ellos? ¿Ustedes los conocen? Sí, está identificado. ¿A qué se dedica esa gente? Pues andar haciendo sus punterías, sí. Tengo entendido que la gente que llegan, lastiman a alguien y salen huyendo. ¿Se lo ponen a creer que venga? Por la extorsión de su negocio. Sinceramente no sé, no tengo la menor idea, pero pues este tipo estaba hablando por teléfono ayer ahí, incluso estuvo sentado ahí, ahora sí que espiándonos, yo no me había dado cuenta, pero la otra muchacha ahí se dio cuenta. Entonces, y es el mismo que llegó, o sea, es el mismo que estaba ahí. Ayer que los golpearon y los detuvieron, ¿qué decían ellos? Pues ellos no decían ya nada, porque pues ya los habíamos agarrado, entonces decían que ellos, que incluso decían que eran menores de edad, o sea, cuando... No, son mencillos, o sea... ¿Qué pasa con el asunto que lleva la denuncia su de su esposo? Pues sinceramente no sé, pero pues eso lo... para eso venimos a poner... ¿Cómo va el asunto de Goyo, precisamente? ¿Ahorita todavía cuentan con las vías cautelares o ya? Sí, sí, está rico. ¿Qué destrozos hicieron en su hogar? ¿Dándole? ¿Qué destrozos hicieron en su hogar? Pues destruyeron el carro de mi hijo, entonces, pues luego también venimos a poner la denuncia. ¿Y en su casa? ¿Hubo daños en su casa? Este, quisieron abrir la puerta, pero pues cometieron el... ¿Sí la quisieron incendiar? Sí, este, a los muchachos, a los hijos de Goyo, a los grandes, este, que se... Le gritaron a ellos porque a nosotros nos distrajeron, ahora sí, hagan de cuenta que hicieron como que iban a entrar al puesto para que fuéramos y fue que ellos... ¿Qué les gritaron a los hijos? Pues que no se metieran, que no se metieran, pues más que nada, este, que no se metieran, que el asunto no era con ellos, entonces pues no sé qué... ¿Sí le quisieron incendiar su casa? Pues sinceramente buscamos, este, a ver, en el monte, porque hasta hace un momentito que veníamos, encontramos un manchete que había tirado y una gorra dejaron ahí adentro en lo que es, afuera en la casa, ahí dejaron... ¿Cómo va el caso de Goyo? Pues hasta ahorita todavía no hay nada. ¿No hay sentencia todavía? No, todavía, todavía, todavía no hay nada. Y pues a eso venimos más que nada porque, pues, así no, no lo puedo dejar así porque esta gente, pues no, si no les hicimos nada, entonces, imagínate, si no le ha pasado algo. ¿Pero no ha recibido un mensaje que le pidan algo o que se aleje de...? No, pues no, hasta ahorita no. Como es que, lo que pasa es que también yo cambio mi número, yo no he seguido... ¿Su hijo comentaba que ya habían recibido amenazas? ¿De qué tipo? Pues es que, bueno, con esas personas ya habían pasado... ¡Gracias! ¡Gracias!